Desde la vereda San Fernando, sector El Guayabito se dio inicio a la competencia denominada el segundo reto ciclístico del Penderisco. Los primeros pedalazos y la carrera entró en desarrollo. Por el paso Guapantal pasaron los corredores que tenían un solo fin, no importaba si el primero, segundo, tercero o cualquiera de los puestos. Lo importante en este caso era cumplir la ruta y llegar en este caso a la meta, considerada este día el Monumento al Chuscal. Muy bueno, muy bueno que se han estado haciendo estos eventicos. Uno tiene su nivel y viene acá a disfrutar del ciclismo. Igual invitar mucha gente que no ha venido porque, ah, que no, aquí hay mucha gente buena. No, invitarlos, que eso es un paseo, una recocha. Bueno, es una buena experiencia. El segundo reto ciclístico que hacen, primera vez que participo, en el anterior no pude estar. Pues gracias a Dios me fue bien. Participé en la categoría de ciclochiquero. Me tocó con unos amigos, unos competidores duros, pero bueno, afortunadamente saqué el primer puesto. Los amantes del ciclismo en la categoría infantil, prejuvenil, élite y el denominado ciclochiquero se volvieron a encontrar en una jornada deportiva y recreativa, que además nos permitió gozar de los maravillosos paisajes urraeños. Bueno, este es el segundo reto ciclístico que es organizado a través del club de ciclismo y la gente del comercio que nos colabora para la premiación y eso. Y la idea es motivar, incentivar a los jóvenes a practicar el deporte y a divertirnos un rato a través de las bielas. Y bacano para que los pelados se motiven a estar entrenando, que no sean por pasos malos, que el ciclismo es bueno. Agradecimientos especiales para los comerciantes como Pino, Jair, Agro. Electro, Rao, a los directivos y el entrenador del club de ciclismo Rigoberto Urán, a Juan Carlos Arroyave y todos aquellos que participaron y se vincularon con esta gran fiesta deportiva.